Bueno, estamos aquí probando una nueva marca que hemos recibido, que se llama, bueno, se ve al revés, UAG. Es una marca que, bueno, genera todos sus aparatos, en concreto este, tiene una certificación militar que consiste en, bueno, pues, le han dado 26 golpes al, en este caso al MacBook, que vamos a meter dentro con la carcasa puesta desde 26 ángulos distintos, y bueno, ha superado todas esas pruebas. Así que os lo vamos a enseñar directamente para que veáis que realmente funciona. Entonces, lo vamos a hacer primero asegurándonos de que el MacBook esté bien, bien puesto. Aquí está Carolina, que nos va a ayudar a encajarlo. Exacto, primero encajaremos la parte de abajo. Tenemos que asegurarnos de oír los clacks. Vale, ya tenemos la parte de abajo asegurada. Y ahora encajaremos la parte de arriba, con cuidado también. Asegurando los clics. Por aquí ya está, por aquí también, y por aquí también. Este sería el Mac completamente cerrado. Hay que decir que dentro de las fundas militares, si os fijáis, bueno, cuando yo digo militares son fundas muy resistentes, son de las que prácticamente cambia muy poquito la estética de uno de nuestros equipos, ¿vale? Así que nada, lo tenemos cerrado, vamos a darle un golpe. Bien, vamos a abrirlo y comprobamos. A ver si podemos abrirlo. Vamos a sacarlo de la funda, vamos a subirnos por aquí, vamos a sacarlo de la fundita, que vamos a ver si ha recibido algún tipo de bollo, de golpe. Aunque yo creo que sacarlo igual nos va a costar un poquito más de trabajo. Sí, es un poquito laborioso. Tienes que hacer los clacks. Vale, ya tenemos este lado, el siguiente, y ahora entonces la parte de abajo, primero sacaremos siempre la parte de arriba porque en la parte de abajo la pieza esta es más larga. Entonces ya tenemos el Mac fuera. Y aquí pues nada, se ve que está totalmente intacto. Un MacBook Pro de un PVP recomendado de 1.499 euros. 1.449 euros. Y bueno, ya os digo, las tenemos ya disponibles en RosselliMac y nada, pues vení a probarlas si quieres.